Este sábado en Barcelona, nació Ciro, el tercer hijo de Lionel Messi y Antonella Rocuso. El nuevo integrante se une a Thiago, de seis años, y Mateo, de tres. La mamá y el bebé se reportan en buenas condiciones. En su cuenta de Twitter, Leo escribió, muy feliz. Y debido al nacimiento de Ciro, el camisa 10 del Barça no jugará este fin de semana en Málaga, para estar al lado de su familia. Para Noticias del Punto MX, Lisette Barajas. Noticias del Punto MX